Realmente estuvimos muy activos en la cuarentena porque estuvimos haciendo clases virtuales durante estos tres meses, los días martes y jueves, y bueno, era hacerlo y también con asistencia, digamos, tomando asistencia para que la gente se tome el compromiso y no se quede, digamos, muy light. Así que, y volvimos a Caldollo el día jueves pasado, ya estamos en forma presencial con todo el protocolo correspondiente a nivel gobierno y bueno, estamos bien, estamos cómodos, vinieron a evaluar todo, así que, y estamos trabajando y bueno, la idea es seguir hasta que, bueno, se disponga que se pueda hacer, digamos, trabajo de contacto. Por el momento tenemos que respetarnos, ¿cierto?, todo lo que nos han puesto, digamos, como protocolo. Exactamente. ¿Qué es lo que indica el protocolo? Me imagino que hay reglas a cumplir. También el tema del distanciamiento entre los chicos que practican. Sí, sí, por supuesto, fíjate que está todo marcado acá, todo marcado y bueno, estuvo el señor Crespi que vino a evaluar y con todos los cuidados, el alcohol, los trapos con lavandina, en los baños, todos, toda la parte de sanitario, no compartir los vestuarios, únicamente por ahí dos personas nada más, pero la gente ya sabe, vienen todos cambiados con su barbijo y bueno, y se van de la misma forma. Así que, bueno, aparte tenemos un protocolo de la escuela que es aún mucho más severo que el que puso el gobierno, porque el maestro Miyazato quiere que todos los alumnos se cuiden de la mejor manera posible, que no pase nada. Siempre es como el dicho, sobrando alcanza, así que vamos a tratar de hacer lo que corresponde. ¿Han tenido en estas primeras clases una buena presencia? Se nota que había muchas ganas de volver aquí a la presencialidad. Sinceramente, sí, vos sabés que hemos enviado fotos al Hombudoyo, el Hombudoyo es la escuela central, la ciudad de Córdoba, donde está el maestro Miyazato y algunos compañeros preguntaban, dice, es una foto vieja esa, no, 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 la foto del día y bueno, por suerte tuvimos mucha concurrencia y están apareciendo ahora otra vez en estas dos clases, también han venido. Hoy vino un instructor de Santa Fe, de la asociación japonesa, que lo ha hecho siempre, ¿no es cierto? Vino hoy, bueno, con todo el protocolo también correspondiente, así que, porque ellos todavía no están activos ahí en la ciudad, y bueno, vinieron para acá, así que muy contentos de recibirlos. ¿En qué días y horarios se van a estar aquí desarrollando las clases? Como lo hacíamos normalmente, los días martes y jueves, los días, ¿no? Los horarios estamos de 19 a 20 y 30. Hay que respetar, porque hasta ahora tenemos ese límite y bueno, hay que respetarlo, ¿cierto? Muy, muy bien. Jorge, me quedé con eso que me contabas de las clases virtuales. Qué bueno eso de que no tuvieron que parar en ningún momento, porque muchos deportes por ahí tuvieron que parar, por ahí perdieron la motivación. No es el caso de la escuela de karate, que desde el primer momento estuvieron en contacto nuevamente, y ahora, bueno, obviamente la presencialidad. Exacto. Esto empezó porque de la escuela central en Córdoba, el maestro Millasato, empezó con las clases virtuales los días lunes, miércoles y viernes, como se hacía ahí en Córdoba. Y entonces, bueno, sugerían a los instructores la posibilidad de hacerlo. Y la verdad que San Carlos tuvo éxito, la gente se enganchó y, bueno, yo creo que todos contentos y no se perdió, digamos, el contacto, si bien, lógicamente, no las ganas de verse, de encontrarse, pero había que respetar muchísimo eso. Y incluso hay instructores que no pudieron enganchar con las clases virtuales, pero bueno, nosotros por suerte sí, siempre había bastante gente, así que bueno, podemos dar gracias de que no se cortó, digamos, la actividad. La última pregunta que te hago, bueno, me imagino que durante el año tenían pensado varios proyectos, sobre todo encuentros, todo esto lamentablemente ha quedado postergado por la pandemia. Sí, la verdad que sí, Valentín, había muchos eventos este año, muchos, nosotros teníamos, tenemos el aniversario de los 45 años de karate en San Carlos y que lo íbamos a hacer en el mes de septiembre y, bueno, quedará para otro año, ¿no? Como dijo el maestro Miyazato, bueno, da lo mismo este año o el otro, el tema es encontrarse y mencionar y, bueno, está pendiente el encuentro mundial que se hacía en la ciudad de Córdoba, el tercer año que se viene haciendo, pero yo creo que tampoco va a ser posible, así que bueno, pero no hay problema por eso, porque ya estamos todos bien en contacto, hacemos reuniones de instructores, o sea, lo hace la escuela central, así que permanentemente vamos cambiando y vamos buscando la forma de que cada día se mejore un poquito más. Entonces, si bien estar en la parte presencial es distinto, es distinto que la parte virtual, porque uno charla, comenta, es distinto, ¿no? Es otra cosa. Y la exigencia es otra, por supuesto, al estar presente, cambia un poco. Exacto. Bueno, muchas gracias, Jorge, y espero que las clases continúen de la mejor manera. Gracias, gracias, Valentín, por venir y, bueno, está abierta la inscripción para quien quiera acercarse, quien quiere venir, preguntar, mirar, así que estamos siempre dispuestos para recibirlo.